Música Hola a todos chicos, bienvenidos Soy Blensur y estamos en Pokémon Rumble World El último vídeo que subimos os dije todos los códigos Que hasta el momento están disponibles para conseguir los Pokémon Que los regalan, ¿no? Digamos Y conseguimos entre ellos muchísimos Pero Deden, es un Pokémon que hasta aquí veis chicos A Deden, ahí estoy hablando conmigo mismo Hola, mira que contento se pone Aquí está mi Deden chicos, y claro Conseguimos a Zoroark, conseguimos a Deden A Klefki, muchísimos, mirad aquí en Pokémon Vais a ver un montón de Pokémon, porque hemos encontrado dos Veréis, mirad todos los Pokémon que hemos encontrado Chalizar también entre ellos Una barbaridad de Pokémon, de acuerdo, Slowbro Muchos, muchísimos, muchísimos, yo el tío, un Vaporeon, Flan Todos, 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 un montón de Pokémon chicos Súper chulos, y claro, hasta el momento no lo hemos disfrutado Por cierto, ¿habéis visto mi trajecito que llevo con Blensur? ¿Me he visto de Pikachu? Que no, no sepa los códigos Si no lo habéis encontrado, no pasa nada En mi anterior vídeo de Pokémon Rumble World Puedes ir ahí, cogéis todos los códigos de los Pokémon Que entre ellos, como estoy diciendo, hay muchísimos Pokémon chulos Y como están diciendo hasta el momento No hemos disfrutado aún de, no hemos visto ningún Pokémon nuevo Digamos, ¿no? Entre los de Deden, Hydreigon Y tengo muchas ganas de jugar un poquito con ellos Así que, hoy vamos a ir a un sitio nuevo Que voy a comprar un globo nuevo Y vamos a descubrir más Pokémon Hay que capturar un montón Y ya sabéis que este juego Lo estoy disfrutando con vosotros, ¿de acuerdo? Lo primero es ir a visitantes A ver quiénes han, quién han venido Spotpass, sí, las dos cosas, a ver Spotpass, a ver quiénes han venido Quién no se han venido, a ver Recoge relojes para ganar tiempo en los desafíos Puedes sacar fotos pulsando LR Para luego verlas en la cámara de Nintendo 3DS Ah, pues muy chulo, a ver ¿Quiénes han venido? A ver ¡Wow, sí, gente! Liev ha venido de México De Guanajuato Rango level 6 También ha venido Ben de México También está federal, hola También ha venido Santix De México, también mexicanos Pau aquí, muchos mexicanos Zervan aquí está también Por cierto, rango ya Zervan, te pizan mucho, ¿eh? Siguiente Josemi de España De Cataluña Aquí está también Otra vez de España Sergio De... ¡Atención! ¡Ha venido uno de Nueva York! ¡No puede ser! ¡Ja, ja! Y aquí está de Alex también Que ha venido de México ¡Ocho mis! Y me han regalado un diamante ¡Sí! Un diamante más Vamos a jugar un poquito juntos, chicos A Pokémon Rave World Que tengo muchas ganas de jugar No me digáis por qué Tengo muchas ganas, muchas ganas ¡Oy, Santix! Está de vendedor hoy Vale A ver, quiero que me des diamantes gratis Que he traído un montón de gente ¡Ay, no puede ser! He traído un montón de amigos aquí ¡Ah, esperad, esperadme! Esperad, Edén, un momento Que hay más visitantes ¿Están los otros? Invitar a mí en línea ¿Quiénes...? Invitar gratuitamente, correcto A ver quiénes vendrán ¿Quiénes vendrán? A ver, a ver, a ver ¿Quién van a venir? A ver, sí, sí, sí ¿Quiénes venís? ¿Quiénes venís aquí? Puedes instruir el mensaje de saludos, Garcimiento, etcétera ¡Oh! Eso no sabía yo Me traje de Pikachu Mola un montón, eh, chicos A ver quién ha venido A ver Avistador Furfrú Dice que es Que no sé el nombre No sé cómo se... Dice que viene de Japón ¿De acuerdo? Otro más de Japón Y otro más de Japón Qué cara de enfado tiene esto, ¿no? De mago, ¿no? Siempre me enfado Llega el 3.000 Gracias ¡Otro diamantito más! ¡Perfecto, chicos! Vale, vamos ahora a ver Ahí tengo una exclamación Voy a venir aquí, a ver A ver qué me dice el rey ¡Ah, blessure! Tengo un encargo para ti Ven los encargados del rey El desafío del brujo Ya lo hicimos, chicos Porque lo hicimos en un directo Por eso a veces os digo Que es muy importante Que me sigáis en Twitter Y en Facebook Porque aviso por ahí de estas cositas Así que quien no ha visto El desafío del brujo Lo siento mucho Lo hice en directo Por favor, seguidme Por Twitter y Facebook Que os enteraré de muchísimas cosas No os cuesta nada registrarlo, de verdad Sobre todo en Twitter Que estoy mucho En Twitter y en Facebook Pero en Twitter estoy un pelín más activo ¿De acuerdo? Y aquí abajo pone Derrata al jefe Usa movimientos A y B Destruido 45 más A ver Voy a intentar conseguir esta Aceptar Quiero que traigas artículos De un país vecino Para nuestra línea Vamos a hacer un desafío aquí, chicos A ver Luego compramos un globo ¡Vichosos los ojos, aventurero blessure! Aquí me dice Precisamente tengo un recado para ti Algo sencillo Quiero que traigas unos artículos De un reino vecino Para nuestra tienda, ¿vale? El camino está plagado De fieros bandidos Sí Pero eso no es nada Para un aventurero como tú Vale ¡Vamos con mi Deden! Chicos, con mi Deden Ahí en mi globito ¿Qué pasa? A ver Vamos a ver ¡Oh! 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 Es un pangoro Soy un fiero bandido Yo decido quién pasa por aquí Ahora mismo tengo un hambre Que no me aguanto Así que ya estás soltando Todo lo que lleves encima No, 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 no Seguro que llevas carmelos Pasteles O algo rico escondido por ahí Que no Dámelo todo ahora mismo O te las verás conmigo en combate Pues un combate No hay problema Derrata al jefe Primero que hago Vamos ahí Deden Confío en ti A ver Un momento de A y B Destruye 45 más objetos Comenzados sin caer en ninguna trampa Recoge cronómetros Para ganar algo de tiempo ¡Uf! Chicos Voy a ir allá Vale Hay tiempo, ¿eh? No hay que caer ahí Aquí hay un montón ¡Oh! Un montón de Tiempo, tiempo, tiempo Estoy ganando tiempo Vale, ahí está Venga, Deden Venga, que tú puedes Super eficaz porque son voladores Vámonos, vámonos ¿Ahí hay más objetos? Más objetos No, no, no Sigamos, sigamos, sigamos A ti que te he avistado Sigamos, sigamos Rápido, rápido, Deden Confío en ti Rápido Venga, vamos Destruye 45 más objetos Usamos movimientos Ya están Objetos, objetos Hay que destruir objetos ¡Un Fiarou! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Vale, ya Fiarou, ¿no? Más objetos, chicos Por aquí van a... Deden es súper rápido Es súper rápido, Deden Ahí ve Ahí ve Cronómetro Más tiempo, más tiempo ¡Oh! ¡Mi Tiena! ¡Mi Tiena! Vale Nos ha dado tiempo un montón ¡Oh! No, 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 no Moflete estético, paralízalo Paralizado, eso es Moflete estético a la A Deden es muy bueno Ya lo sabéis, chicos Que amo este Pokémon Me gusta muchísimo Están los 6 Pokémon de toda mi vida Y seguirán ahí, chicos Me encanta Deden ¡Oh! ¿Quién ha salido? ¡Un Wachok! ¡Eh! ¡Wachok! Vale Vale, vamos Un bomba Cuidado con las bombas Cuidado con las trampas Es que al menos sin caer ninguna trampa Creo que he caído en todas La tercera creo que no me la voy a hacer ¿Vale, chicos? Porque estoy estudiando todo lo que pillo Para completar los 45 objetos ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo capturar ninguno En ningún desafío Porque me acuerdo, chicos Que en el primer desafío Salen Ghastly Sigue en Haunters Y no puedo capturar ninguno Por eso Porque no podía capturar ninguno Mientras que esté en un desafío ¿No? Del Rey ¿Vale? Vamos a quitar esto Ahí hay una trampa Quitamos esto Cogemos cositas Vale, vida Vida, vida, vida Vale Sigamos Más objetos Cofres Sí Tiempo, 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 tiempo Nos viene bien No puedo avanzar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me he dejado? Me he dejado algo Me he dejado algo No me deja avanzar ¿Por qué no me deja avanzar? ¡Ah! Aquí están Vale El Munalvi Cuidado que al otro no le afecta A la tierra No le afecta No le afecta a la tierra Pero bueno Lo estoy quitando Se ha escondido Se ha escondido Lo estoy quitando vida Pero a pesar Que sepáis Que a Diverville No le afectaría la electricidad ¿Vale? Vale Ahí, pum Fuera Paralizado Necesito tiempo, eh, chicos No me está dando ningún No me está dando tiempo Tiempo, tiempo Quiero tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, eso es ¡Scrafty! ¡Mi Scrafty! ¿Qué haces aquí? Scrafty ¿Qué haces aquí? Vamos, vale, vale, vale Ya está, ya está Ya podemos pasar Sigamos ¿Qué queda? ¿Qué queda, chicos? Vamos, vamos, vamos ¡Vedén! ¡No! ¡Pangoro! ¡Un pangoro! Espérate Que no he completado los objetos O sí, o sí No lo sé Cuidado con pangoro, eh Cuidado con pangoro ¡Uy! 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 ¡Chico, no me mueven! ¡Lo tengo que matar! ¡No podía moverme! ¡No podía moverme, chicos! ¡No podía moverme! ¡Ah! ¡No hay quien pueda con tus Pokémon Blessures! ¡Piedad! Este bandido te pide clemencia Lo he logrado, chicos Pero no podía moverme Me ha asustado No podía moverme Me ha asustado un poco, eh Creo que no he completado los 45 objetos ¡Ay! ¡Qué rabia! No pasa nada, chicos Desafío completado ¿Qué nos ha pasado, eh? Le pasa mucho miedo, eh ¡Uf! ¡Vámonos! 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 ¡Madre mía, chicos! A ver Usa ambos, sí Y no, ¿ves? El estudio de 45 más objetos No lo he conseguido Voy a conseguir diamantes Creo que siete diamantes Te voy a conseguir cuatro más ¡Ay! ¡Qué rabia! No pasa nada ¡Blessure ha derrotado a un fiero bandido Con mi deden! Por ahí, somándose ¡Buen trabajo, Blessure! Ahora nuestra tienda Contará con nuevos productos ¡Bien! ¡Bien! Y quiero probar a Hydreigon, eh Tengo muchas ganas de probarlo Objetos que puedes comprar Traje de bombero Chaqueta de montaña Camisita de rayas Uniformo escolar y otros Pásate por la tienda Muy chulo Perfecto A ver qué dice el rey ¿No? No Especial de tapas Ya está Perfecto Vale Ahora voy a comprar el globo nuevo Que he dicho Por cierto, voy a sacar a Hydreigon Sal, 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 sal Sal, que quiero verte Hydreigon Sal aquí Ahí está mi Hydreigon Oh, sí Qué chulo está Vamos a sacar un globo Un globo nuevo A ver Globitos Hola, Santix ¿Qué me vendes? A ver Ropa, fondos ¿Me vendes fondos también? ¡Uh! Hay un montón de fondos ahora Esto no estaba De bosque también puedo comprar De jungla Cocina Ambuguesería Qué chulo Pasaje nevado Calle Lejano oeste Playa Ambulatorio Madre mía Si hay un montón de cosas No Desierto también Madre mía Si hay fondos Marcos Esta me mola un montón Marco verde Marco azul Amarillo Mira que pego con mi Con mi traje de Pikachu Llamas Corazones Película Lluvia Y tengo el rojo Y el de madera Muy bien Y la ropa A ver la ropa Ropa Abrigo de topos Camisa de cuadros Esta nueva Traje de bombero Chaqueta de montaña Camisa de rayas Uniforme escolar Conjunto de caza insectos Uniforme de camarera De camarero Uniforme de instituto japonés Uniforme de instituto japonés Esta chica Uniforme de japonés de invierno Uniforme Vestido de flores Atuendo de florista Atuendo de granjero Disfraz de vaquero Ese mola un montón Atuendo de médico Atuendo de cirujano De dentista Uniforme de enfermera Uniforme de marinero blanco Marinero azul Madre mía Si hay Policía Policía femenino Japonés De colegial Hay un montón aquí Madre mía Si hay Suadera Esa me gusta de suadera A mi me gusta así Y falta de instrumentos A ver que puedo comprar Alguna con más Casa de Pokémon Mira voy a gastarme dos Que es el pico que me sobra Para tener más aumento De Pokémon De acuerdo chicos Y Este vale cuatro Ojito Y a ver El árbol Quiero comprarme esto Pero no me llegan los puntos No me llegan los puntos Va a traer objetos En una velocidad De tus Pokémon Vale Vale pues me faltan Me faltan Me faltan Hablo de riqueza Ajá Mira esto es bueno Pero ya lo tengo comprado ¿No? Ah no 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 Me pide Nivel 21 Rango Me pide rango chicos Vale Por globos Ah espera me has faltado Una cosa un momento Un momento Oferta A ver Hay ofertas Conjunto de tenis De judo Jajaja Cuadros azules Trama Tres mil Conjunto de hockey Sobre hielo El de Hombre El de judo Mola bastante Vale Diamante gratis No me vas a dar ¿No? Me has dicho que no me dabas Ay no me da No me da Vale Vamos a los Vamos a los globos Veis chicos Hay dos globos Globo dorado Globo plateado Vale Puedo comprar uno De los dos Vale No se cual comprar Lugia o el de jojou Mmm Aquí hay un montón Me hace falta rango chicos Veis el rango Nivel 15 15 Vale El 20 20 25 25 25 rango 30 Vale Así que no se cual comprar Globo dorado Globo plateado Cual pillamos Yoto Yoto Los dos van al mismo sitio Pero yo creo que voy a comprarme el plateado Vale El de lugia Comprar Si Esto tiene un globo plateado Perfecto chicos Por cierto me encanta Me encanta Que estoy disfrutando mucho Estos capítulos Estos capítulos Por así decirlo Estos Vídeos que estoy haciendo De Pokémon Rumble World Porque estoy disfrutando un montón Me relaja muchísimo jugar a este juego No lo podéis ni imaginar Y creo que a vosotros también os gusta mucho Mira este es un invitado especial Uy Me llevaría aquí Ya he ido Por 500 Pero no tengo puntos Me hace falta puntos A ver esta ¿Dónde me llevarías? Ya he ido ahí Campo caluroso Y mira el logro Hola el logro ¿Qué te pasa? Estás ahí sentado Un punkado Hay más A ver Estoy mirando a la gente Que me pueda Riolu Hola Riolu Todos estos Pokémon chicos Son su release Todos estos Oye Groudon Groudon ¿Qué haces corriendo detrás de este? Eh Todos estos Pokémon Eh ¿Por qué? ¿Por qué brilla Tultig? Está brillando ¿Lo veis? Eh ¿Por qué brilla ese? No lo sé Porque hay canesteritas Ni un foco Hola ¿Qué tal estás? Chicos Lo que estaba diciendo Que todos estos Pokémon Los podéis conseguir En el vídeo anterior ¿Vale? Que hay un montón Están todos los códigos chicos Vamos a Vamos a por el globo Va Vamos a ver Globo plateado Que es el que no ha oído ¡Wow! Las estrellas que tiene el de Crobat ¿Lo veis? Eso quiere decir que puede ¡Oh! ¡Gavite! ¡Gavite! Yo quiero a Garchón Que caigáis por favor Que caiga en Gavite Quiero a Garchón Quiero a mi Garchón Dios mío Dios mío Dios mío Vamos a ver Donde caiga Está bien Porque no he oído en ningún sitio ¿Vale? Por favor Que caiga donde está Gavite Bueno Vamos a darle Vamos chicos Partir Muévete Para Paro 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 A ver 1, 2, 3, 4, 5 Y... ¡Ya! Vamos a Voy a Parar ¡Toma! Vamos a ver Vamos a ver Tiene dos estrellas ¿Vale? Es el sitio más raro Donde puede aparecer más Pokémon No que haya el de Gavite Pero donde puede aparecer un montón de Pokémon Y voy con mi Hydreigon Que es un potente Pokémon chicos Madre mía El golpetazo que ha pegado ¡Madre mía! ¿Qué tecas tenemos con él? Vamos a ver un momento Tenemos Cometa Draco A la A Ah por eso me ha bajado el stack Y carga dragón a la B ¿Vale? Vale, vale, vale ¡Hemos capturado un Gran Bull! Chicos hemos capturado un Gran Bull Vale, vale Vamos a pegar un poco Golpecabeza Un poquito Gran Bull capturado eh Vale mía ¡Eh! Es un ombul también capturado Ya he recibido una gema Un poco de diamante Un poco de diamante No puedo hacer tanto Cometa Draco chicos Porque si no Me baja un montón La... El ataque especial Ya se me ha pasado creo Creo que ya puedo hacer Cometa Draco otra vez eh Madre mía No es bueno que vaya con Hydreigon Porque son hadas No es bueno que estoy pegando Con ataques digamos neutros ¿No? No es bueno que vaya con él Voy a cambiar de Pokémon Porque es que es... Es siniestro Hydreigon Y estoy pegando con Tapo Como un tipo hadas No es muy bueno que vaya con él A ver si puedo Sacar un Pokémon veneno De los nuevos Mira Cangascan tampoco lo hemos visto Tiene mega puño puño mareo Zorroarta Es que lo mismo de antes ¡Oh! Vamos a sacar a Jolteon Quiero ver a Jolteon De los tres Jolteon me va a poner el flan Lo que más me gusta es Jolteon ¿Vale? ¡Jolteon! ¡Wow! ¿No os habéis fijado chicos un poquito? Que creo que me gustan bastante Los Pokémon tipo eléctricos Me estoy dando cuenta un poco Dedén Emolga Jolteon Me gustan todos los Pokémon tipo eléctricos Vale Vamos ¿Ves? Este le quitamos un poquito más de vida ¿Eh? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Dejadlo Dejadlo ¡No! 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 ¡Dejadme! ¡Dejadlo! ¡Dejadlo a mi amigo! ¡Dejadme amigo! ¡No! ¡Cambio! 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 ¡Que me matan! ¡Cambio! ¡Que me matan! ¡Dios mío! ¡Son un montón! ¡Chicos! ¡Goguat! ¡Goguat! ¡Sal! ¡Sal! ¡Goguat! ¡Sal! ¡No puede ser! Pago, pago, pago Sí, no pago No, en serio No me da tiempo Estaba cambiado de Pokémon ¡Goguat! ¡Sal! Inflalos a todos Inflalos a todos No me han dejado respirar No me han dejado respirar Chicos, súper eficaz Estaba cambiando de Pokémon No tienes que pagar dos diamantes No pasa nada Uno me lo han dado aquí Así que No me preocupa ¡Mirad mi vida! ¡Mirad mi vida otra vez! ¡Voy a morir! ¡Mirad mi vida, chicos! ¡Es que explotan! ¡Es que explotan! Estoy muy mal de vida Menos mal que he curado vida ¡Madre mía! Chicos, lo que estaba diciendo Es que cada vez se complica más la cosa Que ya no es tan fácil, ¿eh? Como al principio, ¿eh? ¡Madre mía! A ver Te voy con mi poción Menos mal que me voy a curar la vida Porque si no ¡Madre de Dios! Tira hoja afilada ahí Tira hoja afilada Y le das a todos Desde lejitos, ¿eh? Desde lejitos No te hace que muchos que explotan ¡Uh! Vamos, vamos Vamos, sigamos Vamos conmigo, Goat ¿Me puedo curar un poco de vida antes? Gracias, gracias ¿Se han dado un crova, chicos, aquí? ¿Este es el boss? No, aún no he llegado Vale De lejos Pégale de lejos Que explota Mira, mira Ya va a poder explotar Ya quiere explotar, chicos ¡Madre mía! Tengo un montón Luego esto los libero Le consigo puntitos, chicos ¡Madre mía! ¡Qué difícil! ¡Vamos, Goat! ¡Vamos! Súper eficaz, exacto Súper eficaz Vamos a cambiar ahora a Vaporeon ¿Vale? Para ver otro Pokémon Y así por lo menos Que también es muy eficaz No pasa nada ¿Dónde estás, Vaporeon? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Vaporeon? Aquí Hidrobomba, ¿vale? Perfecto, mira Voy a tirar la B Aquaro lo primero Aquaro la B Eso es Y ahora me puedo pegar Hidrobomba Hidrobomba Hidrobombas ¡Uh! ¡Oh, mi vida! ¡Uh! ¡Cúrame! Cuidado, 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 cuidado No, Vaporeon No, Vaporeon ¡Madre mía, chicos! ¿Cómo cuestan? Es que lo único que puede con ellos es Goat Goat Que pone encima Pone combativo Vale, Goat Sal tú, sal tú Porque, madre mía No puede, no puede, no puede Tiene que ser Goat Tiene que ser Goat Mira, es súper eficaz Le está pegando hasta mi amigo Y cambio Me pone ya cambio ¿Lo veis? ¡Madre mía! Bueno, cúrate, cúrate un poco Cúrate, cúrate Sigue curándote Goat Porque, madre mía Este Goat es bueno, ¿eh? Chicos, mi Goat es bastante bueno Pero, madre mía Lo que cuesta este sitio Es porque explotan Y quitan una barbaridad de vida Es por eso Vale, vale, ya Madre mía Si hay aquí Roy en Rolas ¡Oh! Súper eficaz a todos Con hoja afilada Me los tumbo a todos Vale, menos mal Aquí hay un Roy en Rola Lo capturo Podemos seguir Madre del amor hermoso ¡Más! ¡Hay un montón más! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que explotan Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Que va a explotar Como que te pegan Te pegan Dos seguidos Y te matan Es que te pegan tres seguidos Y te matan Vale, un Voldor Ya va, ya va Ya va, ya va El Atlético Zepa Ahí está Vale Puntos, puntos, puntos Eso poco me luego los tiro Y me dan puntitos ¡Uf! Menos mal, chicos Menos mal Más pociones Vale Cuidadito ahora, eh Cuidadito ahora Cuidadito el boss No, no, no El boss es un Crobat El boss es un Crobat Este tiene No tiene nada Antiaéreo Pero tiene mucha potencia, eh Madre mía ¿Quién saco? Es que Hydreigon Hydreigon Veneno Va, saco Hydreigon otra vez Haz un cometa Draco ahí ¿Vale? Sal Confío en Tigreigon Crobat, ¿vale? Cuidado 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 Golbat Cuidado con los Golbats Cuidado Vale Cuidado Mi vida No No Déjame 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 Crobat Madre mía No se ha tambaleado No he podido capturarlo Ah, que rabia, chicos Madre mía Que difícil Eh, que está difícil, chicos La cosa ya Que no está tan fácil como antes, eh Madre mía Bueno, lo hemos conseguido Ah, oh sí Un Golbat atrapado Se me ha escapado ese Bien, chicos Bien Por lo menos nos hemos llevado otro Pokémon Bien Vámonos Vámonos de aquí Pero ya, vamos Que nos inflan Madre mía, chicos Madre mía Bien, bien, bien Bien hecho Bien hecho, está bien hecho Y nueva, nueva captura A ver, este ¿Veis? Granbull Nueva captura Snubbull Nueva captura Lo teníamos Teníamos, teníamos, teníamos Teníamos un montón Madre mía, si he capturado Que ejército de Roll and Rollas Y Boldos que he capturado Madre del amor Hermoso Golbat también nueva captura Bien Chicos Poco a poco lo vamos haciendo Poco a poco Madre mía Chicos Pues creo que hasta aquí El capítulito hoy De Pokémon Rumble Wow, lo hemos disfrutado Un montón Yo por lo menos he visto Varios Pokémon que no había visto He podido disfrutar de mi De Den De HitDragon Y de muchos otros más Así que chicos Desde aquí os mando Un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y muchísimas gracias Por estar conmigo Cada día Sois los mejores chicos Y ya sabéis Que con vuestro like Si comentario Me dais un montón Así que ¡Ciao!